Cambiamos de tema y nos vamos al Medio Oriente, donde el oficialismo y los rebeldes en Siria cruzan acusaciones por la muerte de una familia de seis personas, tres de ellos niños, en Samrin. Fue por ataque con cloro en una zona residencial, mientras que activistas sirios denunciaron que la Fuerza Aérea Siria atacó una localidad del norte de ese país con cloro y mató a seis personas. Un oficial del ejército negó de inmediato las acusaciones y responsabilizó el incidente a los rebeldes que luchan para derrocar al presidente Bashar al-Assad. En las redes sociales circulan imágenes de la atención a los supuestos damnificados, cuya autenticidad no se pudo verificar. En el video se ve a una persona mayor y tres menores siendo atendidos en una unidad hospitalaria.